¡Para! ¡Digamos que conozco a otros peces! ¡Kalahan! ¿Por qué nosotros? ¿Qué nos persiguen? Tácticas de guerra. Acabar con las comunicaciones. Disparar a los mensajeros. Sin POP. Y sin los runners, vuestros clientes. Los que no renuncian a la antigua ciudad. Quedarán un comunicado. Vulnerables. Y la ciudad podrá librarse de su luna. ¡Lágrate! Así que es solo el principio. Prefiero verlo como un final. Aún así, has hecho un gran trabajo atando los cabos sueltos de lo mejor y su... ...incidente. Por eso sigues pida. ¡No se puede vivir siempre en el filo, ¿eh? ¡Tarde o temprano! ¡Hay que saltar! ¡No se puede vivir siempre en el filo! ¡Aúna, va! ¡No se puede vivir siempre en mi mente! ¡No se puede vivir siempre en el filo! ¡Soy solo! ¡Soy solo! ¡No se puede vivir siempre en el 50, sería muysom 뒤! ¡Ah! ¡Ah!